Hola, mamá. Mami, ¿cómo te gusta jugar? Mamá, ¿cómo era yo cuando era bebé? Pero yo le digo siempre cosas lindas. Le digo hermosa, linda. Mami, te estoy haciendo una sorpresa muy bonita. Mami, ¿cuál es la película que te gusta? Que ella es muy bonita. ¿Cuándo vamos a ir al mall? ¡Feliz día de las mamás! ¡Feliz día de las mamás! ¡Mi feliz día! ¡Adiós, mami! ¡Feliz día de las mamás! ¡Feliz día de las mamás! ¡Para de las mamás! ¡Gracias!